Mi experiencia primero es la satisfacción de poder salvar vidas, ya que con este plasma que donamos se realizan distintos medicamentos en la planta de moderivado, como es la glasma globulina, como es la albúmina, y esto hace salvar vidas. Tenemos un total de 340 donantes en Camagüey, de ellos 336 de PNP y 4 de hepatitis, y Nuevita con 47 donantes. Nuevita tiene una entrega de 28.2 litros de plasma y nosotros, el total es de 321.6 litros. Entonces, este plan que nosotros hemos conveniado con la planta, lo hemos cumplido porque el plasma, por plasma férisis, reviste una importancia muy extrema para la industria, ya que con el plasma se realizan diferentes medicamentos, como es la globulina antibiótica, la albúmina, el factor de transferencias, las globulinas y demás, que nos permite no hacer la importación de medicamentos en nuestro país.